Me llamo Gabriela, soy arquitecta y me la vivo en el tráfico de nuestra querida ciudad. Mi nombre es Luis y soy agente de ventas. Soy Eli. Emanuel. Y esta cosita hermosa de aquí es Cami. ¿Cómo debe ser nuestro próximo auto? Debe ser atractivo. Bonito diseño, que robe miradas. Con opciones de color, que se ve actual y con personalidad. Como que no nos vemos con un auto de rojo de la noche o de la mañana. Ay, cálmate, si ya no eres un chavo. Ven, ándale, cárgate. Vente, mi amor. Nuestro próximo auto debe ser un vehículo en el que podamos confiar y que cuida de nuestra familia. Ahí no hay discusión, estamos de acuerdo. Debe de tener tecnologías avanzadas en seguridad, que además de protegernos en caso de accidente, nos ayude a evitarlo. Pero desde la versión de entrada, porque la seguridad no es un lujo, no es negociable. ¿Nissan Intelligent Mobility? ¿Nissan Intelligent Mobility? Nissan Intelligent Mobility. ¿Qué es? Imagínate poder manejar con cero accidentes, cero fatalidades y cero emisiones. Puedo estar conectada todo el día platicando con mis amigos sin ninguna distracción. Integras tu auto, integras tu vida. O sea que puedo ver todo lo que pasa alrededor, sin chocar ni nada. No, bueno, parece película de ciencia ficción, pero por lo que veo, Nissan lo está haciendo realmente. Por mi trabajo recorro muchos kilómetros diariamente. Por lo que mi nuevo auto debe tener un buen comportamiento dinámico. Sumado a un motor y transmisión con un buen desempeño y eficiencia de combustible. Tiene que ser respetuoso con el medio ambiente. Que padre no quiere dejarle un mundo mejor a sus hijos, ¿no? A ver, para mí más que un auto, es un complemento. Nadie se quiere comprar un problema. Por eso debe ser un vehículo que tenga presencia en el mercado y que cuente con una fiabilidad comprobada. ¿Qué espero de mi próximo auto? Que tenga un diseño innovador. También que sea amplio. Desde el mes pasado, comparto viajes con mis compañeros del trabajo y creo que el confort es prioridad. Muy interior, agradable a la vista, donde te sientas a gusto. Un auto práctico a la hora de guardar la carrera. O hacer el superpac. La tecnología es súper importante. Paso horas en el tráfico. Mi auto es como mi segunda casa. Escuchar mi música favorita. Estar conectada todo el tiempo. Y por supuesto, no perderme en la ciudad. Es algo que le pediría a mi nuevo auto. Un auto que esté al nivel de lo que ofrece el mercado actualmente. Con equipamiento y versiones para todos los gustos.